El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció hoy que se reunirá con los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el próximo 26 de septiembre, día en el que se cumplirán cuatro años desde su desaparición. Tengo ya el compromiso de recibir a los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa, no sé exactamente en dónde, dijo López Obrador en conferencia de prensa en Ciudad de México. El político dijo que el próximo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, le informó que los padres tenían intenciones de hablar conmigo y dije que sí, que yo reservaba ese día para entrevistarme con ellos. Durante la campaña electoral, López Obrador fue el único de los cuatro candidatos presidenciales que se entrevistó con los padres y que visitó la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, donde desaparecieron los jóvenes en 2014. Hace unas semanas, al cumplirse 46 meses de la desaparición, los padres le pidieron al próximo gobierno mexicano que ayude a encontrar la verdad y reanude la investigación del grupo de expertos, que hay para poder dar con el paradero de nuestros hijos. Los padres acusaron al actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, de ser cómplice en el crimen y manifestaron su esperanza de que la investigación avance en la futura administración de López Obrador, que asumirá el cargo el 1 de diciembre. Según la versión oficial, presentada a los familiares en noviembre de 2014, los alumnos de la Escuela para Maestros de Ayotzinapa, que desaparecieron en el municipio de Iguala el 26 de septiembre, fueron entregados por policías corruptos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un vertedero de basura. No obstante, el caso fue posteriormente estudiado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT, que cuestionó la llamada verdad histórica. Los expertos internacionales denunciaron graves irregularidades a la investigación, entre ellas tortura, y presentaron un informe forense que evidenciaba que la quema de los 43 jóvenes en el vertedero no fue posible. Este miércoles, Peña Nieto insistió en la versión oficial del caso Ayotzinapa por sus pruebas claras y contundentes. En lo personal, y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción de que pasó justamente lo que la investigación arrojó, dijo el mandatario en un video subido a sus redes sociales. A poco menos de un mes de que se cumplan cuatro años de la tragedia, los familiares rechazan la versión oficial del caso, que despertó una gran indignación social en el país y el extranjero, y siguen pidiendo una investigación exhaustiva.